El El Es un El 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 En Nuevo México Tiene tormenta buena Está lloviendo Relámpagos Esta la lluvia en aquel lado La vista que tenemos Chocolata Esta nube Esa nube Esa nube Es impresionante Porque se ve el atardecer Allá Me voy acomodando Porque vean Que chula Parece Está quemando Está precioso Que bonito Estaba esta Que chula Esa me va a atropellar Caracar Caracar Caracar